Gracias por ver el video sin ti, sin amor, sin esperanza, sin saber a dónde ir, con miedo y con desconfianza. ¿Qué sería pensar que solo soy una acción de la casualidad, una vida anónima que se lleva un chispazo en la eternidad? Cuando me encontraste ayer, la razón que yo buscaba, la esperanza y la fe, y mi vocación cristiana, me invitaste a tu aventura de amor, que es la vida en abundancia, me enseñaste que a tu lado soy, instrumento de tu gracia. ¿Por qué me llamaste y confiaste en lo poco que tengo? Diste luz a mi camino y plenitud a mi destino. Señor, quiero seguirte, amarte y bendecirte, mi vocación será para ti. Te amo en espíritu, no ya nunca estaré solo, tú eres mi razón de vivir. Este sobre también es para ti, descubre, cae en él. Asista a la gran velada juvenil este sábado, 7 de febrero, 8.30 de la noche, aquí en el templo parroquial, no faltes, te esperamos.